¡Suscríbete! Aquí estoy, ya hay ustedes Que me trancaron en Bayamón y allí le formé mi bomba Que me trancaron en el salsa y allí le formé un rumbón Porque la rumba estaba conmigo para aliviarme las venas Y su hermanita la plena y su primo el guaguanto de lenta Pero que algunos me creían muerto, pero que va Aquí estoy, ya yo llegué para ponerte a gozar bien sabroso Ay, que tú lo sabes, Rafael, y no si lo gozas, también yo lo gozo Ya yo llegué para que goces rumbero Aquí estoy, ya yo llegué Que yo te canto sabroso, tú sabes el ritmo de los cueros Aquí estoy, ya yo llegué Ya yo llegué, ya yo llegué, ya yo llegué Aquí estoy, ya yo llegué Para cantarle de nuevo, para cantarle otra vez Aquí estoy, ya yo llegué Que yo canto mi tumbao, lo canto con rico melón Aquí estoy, ya yo llegué Al derecho y al revés Aquí estoy, ya yo llegué Que tú creías que yo no venía y aquí usted me ve Aquí estoy, ya yo llegué Como Maca y suyo regresé que otra vez Aquí estoy, ya yo llegué Aquí estoy Pero que algunos me creían muerto ¿Qué problema tienen, papá? Aquí estoy, ya yo llegué Óyeme Rolo, pásale Rolo Óyeme Rolo Aquí estoy, ya yo llegué Aquí estoy, ya yo llegué Aquí estoy, ya yo llegué Mucha gente se pensaba que Junior se había muerto Aquí estoy, ya yo llegué Y estoy muerto, pero muerto de contento Aquí estoy, ya yo llegué ¡Ya yo llegué! ¡Ya yo llegué! ¡Ya yo llegué! Ya yo llegué Ya yo llegué Diretino del salsa Ya yo llegué Para ponerte a gozar Ya yo llegué Y a mi panacheo el gordo Ya yo llegué Se lo quiero dedicar Ya yo llegué También a mi doña Ibi Ya yo llegué Que me iba a visitar A la 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 la